¡Ahhh! ¡Bes monía! Ya se fico. Estamos en la iglesia. ¿Puedes ir hacia allá? ¿Puedes ir hacia allá? ¿Estamos hacia allá? ¿Puedes ver la mapilla, dónde podemos ir más allá? No tenemos ninguna más allá. No tenemos ninguna parte aquí. No hay ninguna parte aquí. No, no, no es nada. Evo, en serio. Ero bien, en serio? Ero bien. Ero bien? Es que te gusta la serie? Ero bien. Ero bien. Ero bien, gracias a tu mi hijo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale se ayer a la radio? No. No. Ehm. 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 No puedo ir a la calle, no puedo ir. No puedo ir a la calle, no puedo ir a la calle. E ¿cómo puedo ir a la calle? ¿Vale? Dvaput me no puedo ir a la calle. No hay chance. Es que no puedo ir a la calle, no puedo ir a la calle. Ya no puedo ir a la calle. Es que en realidad. A es que vamos preguntar lnapas de la calle. ¿Vale? 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 Es que baile a la calle. En serio. ¿Vale? ¿No lo grabamos. ¿Vale? 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 ¿Qué? No, no puedo tomar, vamos a ir a ir a ir a volar al lado. ¿Puedes ir a ir por encima del lado? ¿Me puedes ir a ir por encima del lado? ¿Cómo podemos ir a ir por encima del lado? ¿Puedo ir por encima del lado? Puedo ir por encima del lado. ¡Puedo ir! ¡Dobar dan! ¿Te escuchas tu? ¡Puedo ir a ir a trajar una camada de macabras. ¿De dónde podemos ir? ¡Sobre! 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 ¡Nos vemos muy blata! ¡Sobre! No, 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 no. y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver 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 y 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